¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Arturo! ¡Arturo, qué feliz estoy con la graduación del niño! ¡Arturo, ¡acete eso! ¡Ay, Dios mío, qué feliz estoy con la graduación del niño! ¿Quién nos iba a decir a nosotros que crecimos en la timba y que nada más que tenemos secundaria? ¡Ay, Dios mío, graduaríamos el niño en Miami! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, niña, chica! ¡Qué nivel, chica! ¡Cállate la boca! ¡El único nivel que tenemos nosotros es tremenda palmadera! ¡Nivel de palmadera lo que hay aquí! ¡Ay, pero viejo! ¡Piensa en el niño que se nos gradúa! ¿Y si no sale científico? ¿O abogado? ¡Ay, Dios mío, va a sacarnos esta palmadera que tanto te preocupa con él! ¡Qué científico de abogado ni nada de eso! ¡El chámalo que tiene que salir es reggaetonero! ¡Para que haga billetes como a Bapón y con Manuel, que sí tienen billetes! ¡Ay, por favor! ¡Mira que tú hablas estupideces, Arturo! ¡Estupideces, yo soy realista! ¡Compórtate! ¡Compórtate! ¡Compórtate, por favor! ¡Sienta! ¡Hola, qué tal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy el profesor de Ayohandri y estoy muy, muy feliz de que se gradúe. Y les informo que en la ceremonia de graduación se le van a entregar al niño siete diplomas. ¡Ay, se lo dije, el niño Eugenia! ¡Profe! ¿Y nos mandó a buscar solo para decirnos lo de los diplomas del niño? No, 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 tengo... Además, la información que darles es que son 300 dólares... ¡¿Qué?! ¡300 dólares! ¡300! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ven acá, no, no! ¡Ven acá! La duración esta, 300 dólares, va a cantar el Manu, nomás, Shakira, porque 300 dólares ahora mismo para dar para una fiesta de chama es tremenda petajera y mejor en tiempo de pandemia. Es que ese dinero es para la renta del teatro, para la impresión de los diplomas, para el audio, para las luces, etc., etc., etc. Y, mira, eso tengo una preguntita ahora sin alterarme ni nada. Sí, sí. ¿Para qué rayos ustedes quieren un teatro si a ustedes estos niños han pasado el curso entero dando clases por la computadora a la graduación por Zoom que sale más barato? Mi vida, mi vida, ¿qué va a pensar el profesor, por amor de Dios? ¡Págale los 300 dólares! ¿O tú no quieres ver a tus niños graduarse? Ya, ya va, ya va, ya va. ¡300 dólares! Uno, dos. Y tres. Y tres. No, 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 no. Todavía. ¿Eh? Mira, la toga, el burrete, la toga y la mascarilla de graduación del niño. Esto es parte de todo, ¿entiendes? ¿Qué? Son 150 dólares. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Arturito, qué emoción ver a mi niño con un burrete, con una toga y hasta con una mascarilla! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, sea una ridícula! Y tú sabes, niño, nosotros con una toga y un burrete y una mascarilla. ¡Ah, es que eso se estila en las graduaciones de aquí! ¡Exacto! De las graduaciones de la universidad. Pero ese mojón que yo tengo, se está graduando de tercer grado, ¿ok? Tercer grado, ¿para qué usted me va a meter una toga, un birrete de eso y más una mascarilla? ¿Eso es una ridícula? Se echó 50 dólares, lo compro todas las cosas en la Casa de Dólarería, ¿me sale más barato? No, no, porque la toga tiene la insignia de nuestra escuela grabada, bordada. No importa que tenga insignia, así. Y si no la lleva, no se puede graduar. Óyeme, Arturo, por favor, que estamos quedando en ridículo delante del profesor. ¡Paga y no proteste tanto, viejo! ¡Mira, aquí están los dichosos! ¡150 dólares! ¡Vamos echando que me hagan a botar de la picha! ¡Vos, papi! ¡Oh, ah! ¡Espérate, espérate, espérate, papi, espérate! ¡Ay, profe! Antes de irnos, yo quisiera saludar al niño. ¿Dónde está? ¡Claro! Está haciendo una obra infantil para la babasco. ¡Ay, no, pero papi! ¡El niño va a trabajar en la graduación! ¡Va a ser el próximo Morgan Freeman! ¡Ay, profe! ¿Y de qué va a ser el niño? Va a ser de árbol. ¿Eh? De árbol. Ya verá, ya verá. ¿Dónde? ¿De cómo es el niño? ¿Y se ríe? ¿Se ríe, profesor? Lo mismo que viste de cajetera que de agua hay que en el tren. ¿Hasta cuándo es esto? ¡Ay, Dios mío! Es que yo no entiendo nada de lo que ha dicho el niño. ¡Lleva la lobopeda! ¡Opígalo! ¡Opígalo! Está empezando el voz alta. ¡Vamos al libreto! ¡Vamos al libreto! ¡Mami, papi! ¿Viste qué disfraz de árbol más lindo es este? ¡Qué lindo! ¡Y lo bien que lo anduvo! ¡Miren! ¡Soy guapo sin moverme! ¡Y cuando sople el viento, mira cómo es muy huevo! ¡Muy bonito el niño, ¿no? ¡Muy bonito, papá! ¡Ay, madre! ¡Para eso es el juez de junio de los carnavales! ¡Vámonos! ¡Te pesa la cabeza! ¡Un momentito, un momentito, un momentito. Antes de irse debe saber que el alquiler de traje del niño de árbol de Joe André son 350 dólares. ¡¿Qué?! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mami! ¡Con esa actitud lo estás limitando a la inclinación artística al niño! Y a lo mejor no sale en actor... ¡Ay, Dios mío, tú te imaginas que se nos convierte en actor como William Levy en un galán de telenovela! ¡Ah, no! ¿Pero qué es cuál es William Levy? ¿Este negro es más prieto que yo, chica? ¿Cuánto te ha visto un negro en telemundo de galán de telenovela? ¿Qué es lo que tú lo has visto? A este lo van a hacer de ambos domos y lo van a matar en el primer capítulo. ¿De qué? ¡Maios monos! ¡Maios monos! ¿De qué? ¡De mayo tamo! ¡Ah, yo creo que también le estás quitando la ilusión de actuar al niño, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿De qué tengo ganas de meterte una puñalada? ¡No, no, no! Arturito, el provecho. Acuérdate, el provecho, entonces el provecho. Mira, mira, yo le estaré acabando con la ilusión de mí. Oye, pero tú, estafado, me estás acabando con la billetera mía. Yo no voy a pagar un medio por el traje ese ni voy a pagar más nada. ¿Pero por qué? ¡Yo quiero ser un árbol! ¡Yo quiero ser un árbol! ¡Yo quiero ser! Ay, mi amor, mira cómo se ha puesto el niño por tu culpa. No te pongas bruto, que tú sabes cómo son las graduaciones en este país. Mira cómo lloras. ¡Esto no es Cuba, viejo! ¿Tú estás llorando? Es verdad. ¿Sí? Es verdad. Además, me parece muy malo que siendo usted el padre del niño más inteligente de la clase, usted se comporte de esa manera. ¡Claro! Por cierto, este trofeo es para la Yolanda. Bueno. Por haber obtenido las mejores trofas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza ese trofeo! ¡Por Dios mío! ¡Mami, me voy a tupar las hojas! ¡Mami! ¡Ay, Dios mío! Esta... La escuela lo mandó a hacer con el nombre del niño grabado y todo. Lo mejor es que solo son 100 dólares. ¡Claro! No, 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 no lo voy a pasar. Pero... Ahora resulta... que yo tengo que pagar 100 dólares de más porque yo tengo que... porque mi hijo es el más inteligente de la clase. Y le van a dar un trofeo de este, ¿no? ¿Viste, mami? Soy el mejor de la clase, ¿viste? Que te voy a meter a casa de la hoja, que te voy a meter un bofetón, que te voy a... Este generado te me tiene arruinado por todo tu disfrazo, por todo... Y voy a meter una... El niño, el niño es mío, yo le hablo como meter la cara a mí, ¿ok? Así que dame, por favor, dame todo este dinero, dame todo este dinero que te acabo de dar, ¿ok? Déjate toda esa cosa ahí, déjala toda esa ahí, yo no sé dónde está, déjate todo eso allí y no va a haber que la aleación nada aquí, nada, más nada. No, 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 ¿por qué tú te pones así? ¿Tú te volviste loco? ¿Qué te pasa? Mira, ahora mismo, esto que he pagado yo es la mitad de la renta de este mes, así que tú escoge, o pagamos la renta, o hacemos la graduación de chamas, tú escoge. Sí, señor, yo le digo una cosa solamente, si el niño no se gradua oficialmente, va a tener que repetir el grado, o sea, para que lo repita, con ese tamaño nadie se va a dar cuenta de la edad que tiene, así que me da tiempo, el curso que viene, a estar reuniendo el dinero, porque esto es carísimo en este país, camina y anda, vámonos. Papi, 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 papi nada, papi nada, papi nada. Si tú te pones un poco bruto. Yo quiero hacer un Apple. No, fíjate, me pones un poco bruto en esta escuela, que yo no estoy pagando tanto dinero, camina, y si vas a hacerte Apple, hazte marihuana, que esto da dinero, dale, dale para allá. Ay, Dios mío, ay, profe, qué pena, usted quiere que podamos resolver esto de alguna forma, no sé, algo así. Oye, Juana, cabina. ¡Oye, a mí no me grites! ¡A mí no me grites! ¡Por donde vamos a la casa de aquí para justo!